¿Los jubilados por culpa de las tomas de los trabajadores? A propósito de esto, este es el momento para confirmar que se pagan dos tramos. Digo porque me están haciendo bullying en redes, porque nosotros acá seguimos el tema de jubilados y dicen, no, informen bien. Miren, ahí, por si queda alguna duda, ahí está el Ministro de Economía que confirmó que las jubilaciones por temas administrativos, dijo, se pagan este mes en dos cuotas. No es que estamos queriendo armar lío, todo lo contrario. Ojalá lo puedan resolver pronto y se pague todo de una sola vez. Pero ahora el tema del aumento y el tema del bono se paga separado y esto dijo Caputo. Sí, lo confirmó Caputo. Explicando, esto es el problema que con Willy lo hablábamos ayer, el comunicado de ANSES fue muy defectuoso a la hora de explicar por qué estaban desdoblando el pago de jubilaciones. Lo estaban desdoblando simplemente porque el proceso de pago de jubilaciones no inicia con apretar un botón solamente y salen todas las jubilaciones el precio, el valor que tengan. Si no, lo que dice ahora Caputo es, como ya estaban liquidadas, esas jubilaciones, si yo las freno o las cambio de más, me demoran el pago. Claro, claro, claro. Es un proceso administrativo. Es un tema administrativo. Entonces, la que ya estaba liquidada se va a cobrar en tiempo informa, el nuevo DNU tengo que hacer un nuevo proceso administrativo. Eso en el comunicado de ANSES estuvo pésimamente explicado. Estuvo pésimo, pero también tenemos que decir, la intención es pagar lo antes posible. No es que esto va a quedar establecido de este modo de ninguna manera. Y eso es lo que está aclarando. A partir del mes de mayo lo van a pagar en tiempo informa porque tienen el tiempo para liquidar con los nuevos valores ya establecidos. Exactamente. Bueno, lo queríamos confirmar. Se trata de excepcionalidad y esperemos que pronto se resuelva. Nosotros tenemos aquí a Gustavo Lázari con muchos temas muy pendientes, pero esperamos...